¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Sheldon del Design Grand Cross! Y el día de hoy, The One Piece is Real. No, pero ahora en serio, hoy os traigo un videito de PvP, por eso llega el vídeo bastante tarde. Primero porque me he levantado... estaba reventado, me he levantado bastante tarde. Así que estoy grabando esto a las 4 de la mañana, pero ha merecido la pena, ¿vale? Porque el equipo este que voy a usar es de los que más me gustan, por no decir el que más. Cada vez que viene un demonio nuevo o cada vez que llega no sé qué demonio. Yo creo que esto nadie... o sea, no le he visto probar esto a nadie, la verdad. Y si queréis más vídeos de PvP de este estilo, dejad un like y una suscripción para más contenido del estilo. Pero creo que... no lo sé, no lo sé, pero creo que no le he visto a nadie jugar con este equipo. Más que nada porque si juegas con este equipo eres puto retrasado y un puto masoquista. Efectivamente, no podía ser otro que yo. Así que sí, Starossack, que es de papel. Hendrickson, que es de papel. Ambos están atrofiados. Actualmente en PvP se los papean muy rápido. Pero ya he grabado las partidas y ahora las vais a ver que tiene de la cosa, la verdad. Y por aquí Demiurge y, pues bueno, Cusack Dimoni, la verdad. Podría poner a Chandler rojo, pero he puesto la vieja confiable de Cusack. ¿Qué quieres que te diga, no? Así que vais a ver cómo sufro. La verdad que no sé si hacer esto alguna que otra vez más. Es decir, subiros otro vídeo de PvP así largo. Si le dais apoyo, ¿vale? Si le dais apoyo a este vídeo. Le dais like, suscripciones, demás. Es muy posible que traiga otro vídeo más de PvP a lo mejor el día de mañana. O cuando vea conveniente y vea que ha recibido a lo mejor este apoyo, ¿no? Sin más dilación tenéis Discord, canal de WhatsApp y demás aquí abajo en la descripción. Ahora sí que sí, os dejo con los PvP que la verdad que me cago en mi puta madre, ¿eh? Madre mía, cómo he sufrido como una puta perra. Así que nada, ahora sí que sí. Contra team de desconocidos de Baldur. Mucho, pero que mucho cuidado que se puede venir aquí, ¿vale? Tenemos doble carta en área de Demiurge. Aquí lo que queremos es meter full oscuridad, ¿vale? Con Starosa porque esa es la estrategia. Meter oscuridad con Starosa, con los áreas de Hendrickson. Y con los áreas de lo que vendría siendo, lo diréis, Demiurge. Así que tengo miedo porque el counter de Baldur, quieras o no, está tocho. Está tocho y mirad, ya me ha bajado más de la mitad de la vida. A ver, es Hendrickson, también te digo. Debería hacerle el Super Awakening este, pero es que son horas y horas de farmeo que ahora mismo no tengo. Espero que en el Marvel tome cartas en el asunto, como ha dicho en la carta de desarrollador. De que lo van a hacer mucho más fácil, dropeando más piedras. En lo del rey demonio y tal. Porque no tengo yo ahora mismo el suficiente tiempo. La verdad, estoy con muchas cosas que hacer. Así que, por eso, ya os digo. Esperemos que en el Marvel mejore las cosillas, como ha dicho en su cartita de desarrollador. Vale, ahora tengo miedo porque Sabunan, efectivamente, Sabunan nos va a culiar. Bueno, mira. Es muy posible que muera, ¿verdad? Si hace el mordisco, efectivamente. Muera Hendrickson, efectivamente. Como lo sabía. Bueno, a ver, de momento... De momento, me imagino que Hendrickson es como el que se iba a llevar el aturdimiento. Por eso ha muerto. O sea, ha muerto porque le quedaba poca vida. Y como iba a recibir el aturdimiento y ha muerto, pues ninguno de los demás lo recibe. Así que, oye, guay. La cosa es, ¿cómo lo hacemos? Porque yo veo esta partida jodida de cojones, ¿eh? Pero jodida de cojones. Yo creo que tal vez, con lo de Starossa por aquí, Sabunan se muera muy fácilmente. Y ya hay que apostar por si Demiurge hará daño o no a... Esperemos que golpee a Valdur. La verdad, esperemos. Pero tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo porque ahora el counter de Valdur con atributo de ventaja a Starossa es muy posible. Me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre. Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida. Menos mal que Starossa tiene la puta gracia de Tarmiel, ¿eh? No llega a tenerla y esa vida, o sea, y esa vida no la recupera ni de coña. O sea, por algo Tarmiel es la mejor puta gracia, el mejor personaje de apoyo de todo el fucking juego. Así que veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver cómo cojones lo hacemos. Pero... Está jodido más que nada porque tiene el equipo de doble counter. Y nos puede fusilar en cualquier momento. A ver, me imagino que lo suyo es que haga counter. Yo habría puesto el doble counter con Albedo y con Valdur para así joder el doble y matar. Pero me imagino que... A lo mejor se creía que matando... O sea, que mataba a Starossa con el golpe de Albedo. Pero es que Albedo en single target no es que pegue muchísima vida, la verdad. O sea, no quita mucha vida, no hace mucho daño. Así que veremos a ver. Todo carga a la cuenta de Demiurge y es que como no mate a Valdur ahora... Como Valdur no se muera ahora... A ver, tiene la invasión de Starossa a la oscuridad. Así que... Vale. Gracias a Starossa, ¿eh? No llega a meter a Starossa. O sea, no llega a estar en el campo de batalla a Starossa. Y esta partida está completamente perdida. Y nos follan el culo de una manera terroríficamente horrible. Así que bueno, queda Nanashi. A no ser que... Vale, el rival abandonó la partida primera. Guay, guay, guay. Ok, contra Team de... De humanos, ¿no? De pecados. Es que he visto a Scanor ahí y he dicho cuidado. Contra Team de pecados, ¿eh? Team de pecados. Ya nos hemos enfrentado a desconocidos. Ahora toca pecados. Y el siguiente que va a ser humanos. Vale, de momento... Todo guay por aquí. La verdad, todo guay. ¿Eso será un bot? ¿Será un bot? Es que todavía me cuesta diferenciar si son bots o no, ¿eh? Pero lo veremos en si puede abandonar la partida. ¿O no? No sé. Ahora veremos, ahora veremos. La verdad que... Le acaba de hacer ranca para el Scanor, ¿verdad? Le acaba de hacer ranca para el Scanor. Yo no estoy gilipollas, ¿no? Bueno, un poco sí, pero... Le acaba de hacer ranca. Vamos a... Hay que cargarse a Scanor, ¿eh? Hay que culiarse a Scanor. Por como sea. Lo bueno es que tenemos varias cartas en área. Y yo creo que con esto podemos papearnos absolutamente a todo el mundo. Metiendo la invasión, metiendo la oscuridad. Y bueno, con el ataque de Demiurge. Que por cierto, no tiene todas las skins. De hecho, solo tiene la de 60 diamantes. Por eso lo del sombrero de One Piece y Real, de paja. Y... Sombrero de paja, la verdad. Qué ironía, ¿no? En el septiembre sin fav. Espero que... ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? No me respondáis. No, no, en serio. No me respondáis, de verdad. No quiero saberlo. No sé por qué cojones acabo de preguntar. No me respondáis. Pero bueno. Merlin, por favor. Bueno, Merlin, ¿qué va a hacer? Aparte de joderme con los... Está muerto, ¿no? Hombre. Si Staros aguantaba un golpe de Scanner Ultimate. Me... Me hacía una paja en el vídeo, quiero decir. Aunque me metiese en un strike. Me la hacía en el vídeo y la dejaba, te lo juro. O sea, Staros ha llegado a aguantar ese golpe. Y yo me vuelvo prostituta. Vale, ok. Full Demiurge. Full Demiurge. Y hay que rezar para que se muera. Que yo creo que con el level 2 tiene que morirse sí o sí. Hay que rezar porque es que si no... Vale, bien. Bien, bien, bien. La verdad que, a ver, teníamos atributos de ventaja. Todo hay que decirlo. Esto no la va a matar. La va a dejar con vida ahí a Merlin. Pero bueno. En el siguiente turno yo creo que la matamos sin ningún tipo de problemas. Con el ataque de Demiurge ahí. Metemos a uno que otro de Hendrickson. Y nada. Chicos, no juguéis. No sé si es un bot. Esperemos que no. Pero no juzguéis tanto que este equipo... Este equipo es jodido. O sea, quiero decir. Quien quiera juzgar este equipo y ganar aunque sea alguna partida. Tiene que estar puto enfermo de la cabeza. La verdad. A no ser que... Yo que sé. Es que... Que te puedo decir. Lo juguemos en PvP Elite. Es que aún jugando en PvP Elite. Es una... Es una ida de hoy a jugar este equipo. Aunque por mucho que los tengas... Que lo tengas todo subido. Es una locura. Es una ida de hoy a jugar con este equipo. La verdad. Con personajes tan antiguos. Pero bueno. Otra más. Otra que añadimos más. Última del día de hoy. Que nos toca parece ser contra demonios. Uh. Interesante. Contra el Zelduris Rey Demonio. Contra Meliodas. Y contra el nuevo Demiurge. Que la verdad que creo que es el que... De los que más miedo me dan. Vaya team, eh. O sea, compara tú ese equipo. Si el mío gana. Su equipo tiene déficit o algo así, eh. O sea, tiene déficit erectil. O... O algo del estilo. Porque sé que... Mira el mío. Es que los míos son todos de papel. Y sobre todo también Demiurge. Porque es que no tiene todas las skins. Si las tuviese todas. Por lo menos tanquearía más. Metería más daño. Y no estaríamos tan, tan, tan jodidos. O iríamos con más calma. Y más relajados a cada PvP. Pero de momento no puedo decir yo mucho. La verdad. Ahora con que nos meta un área. Es que efectivamente. Ahora con que nos meta un área. Lo bueno eso sí es que no me puedes meter a oscuridad. Porque no tienes ningún estarosa. Ni nada del estilo. Así que... Eso que me llevo. Es que la gracia de Tarmiel. Mira, mira, mira. La... Ay no mierda. Deshabilitación de recuperación. Yo te lo juro. Debería de ponerme un bozal. Yo creo que debería de ponerme un bozal. Porque cada vez que hablo. Sube el pan. Cada vez que hablo. Pasa lo contrario que tiene que pasar. Me mete la deshabilitación de recuperación. Ahora estarosa con la... Con recuperar vida. Está jodido. Y vale. Metemos área por aquí. Metemos área por aquí. Y yo que sé. La verdad. Me quiero pegar un tiro en los cojones. No. Como esto no funcione. Hemos perdido. Lo sabéis. ¿Verdad? O sea. Como este área de Demiurge. No funcione. Sois conscientes de que... No sabéis la satisfacción que acabo de sentir por dentro. Os lo juro. Aunque todavía queda el rey demonio. Y como me pego un área... No me pegues un área. Sé bueno. No me pego. Bueno. No. O sea. Si me pega un área... No. Si me pega un área me revienta a todos. Quiero decir. Estoy a nada de vida. Por culpa de la deshabilitación de recuperación. A tomar por culo un level 2 encima. A tomar. ¿Tiene la oscuridad metida? Tiene la oscuridad metida. No llega a tener la oscuridad y todo el equipo muere. No llega a tener lo de la invasión. Lo de la puta oscuridad y demás. Y estoy muerto. Dios mío. Gracias. Hemos ganado tres partidas seguidas. Tres partidas seguidas hemos ganado. Joder. Fine. Estos putos cines. Ah señor. Si queréis más equipos imposibles. Dejádmelo por aquí abajo en los comentarios. Que debería de probar. Que debería de intentar. Aunque me cueste un riñón y traiga el vídeo súper tarde. Al rival abandonó la partida. Pero si lo queréis. Os estaré leyendo. Like. Suscribiros para más contenido del estilo. Tener redes sociales. Discord. Canal de WhatsApp. Actividad la campanita. Y nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!